... ... ... ... ... Gracias. Mi saludo y abrazo fraterno para todos y gracias por venir a participar de este momento que sin duda alguna quedará registrado en la historia de nuestra barroquia y de la ciudad de Casper. Quiero dar las gracias al señor Miguel Caballero, que después de tomarse varios meses o unos 10 años madurando este proyecto, se le han sumado algunos amigos más, constituyendo así la Junta del Órgano para poner en marcha esta humilde misión. Hoy, este proyecto es una realidad, pero es una realidad a quien el mayor agradecimiento va directamente a los mecenas, a todos nosotros, que no han dudado en apoyar este proyecto, del cual hoy, felices, podemos inaugurar. Quiero recordar las palabras de don Sergio Alentorán cuando dijo, El órgano no es un capricho de unos pocos, sino el deseo de muchos. No está posebido para el disfrute de los fieles, sino para todo el pueblo. La colegiata es algo más que el sitio donde rezan los cascorinos creyentes. Es un icono que nos define y nos representa. Obviamente, el órgano de tubo se empleará en las ceremonias litúrbicas, pero también es un abenico de actos culturales para toda la población. Por tanto, el nuevo órgano de tubo servirá como un instrumento para envejecer el canto litúrbico y dar gloria a Dios de la forma más digna posible. La belleza de la sonoridad musical nos invita a vivir mejor que el sagrado misterio de la litúrbica. Hay que entender que la música litúrbica como fundamento espiritual, y no debemos olvidar que la música sacra, no debe recordar nada profundo, sino que nos tiene que llevar a lo sagrado. Esa es la discusión de la música en la litúrbica, introducirlos al misterio de la creación y acercarnos a Dios. Gracias por este regalo para nuestra colegiante y que Dios nos forme siempre entre 20 años. A continuación, el cura para los ojos, con nuestro Miguel, y Sergio del Torario, ahora acabo ya la presentación del sur. Orgando de tubos Instrumento sagrado, que en la variedad de tus postres recogen los diversos sonidos de la creación Alaba la gloria de Dios, Padre Todopoderoso nuestro Creador Fuente de toda perfección y constante inspirador de toda armonía santa Instrumento musical de la celebración cristiana Con tu sonido da esplendor y magnificencia al culto que tributamos al Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo En esta iglesia construida en tu honor a la Santísima Virgen María Instrumento melodioso de tus honoridades multiformes, creadas por el viento de tus entrañas Evoca la acción del Espíritu Santo, que anima nuestras vidas con el sopro de Dios Y une nuestras voces a la alabanza antoniosa Instrumento valiosísimo, que con las variedades de tus timbres Da resonancia a la virtud de los sentimientos humanos Conmueve las almas de los fieles Llénalas del consuelo de la alegría espiritual Y levántalas poderosamente hacia Dios uno y trigo Instrumento sea aventurada siempre Virgen María Los ángeles, San Roque, San Sebastián, San Indalesio y todos los ángeles Acompañen los cánticos y las súplicas que le dirigimos con devoción Y con la grandiosidad y la cultura de tus sonidos Evoca la gloria de la Jerusalén Celeste Nos ponemos de pie Oración de bendición Dios y Señor nuestro Que eres la belleza siempre a tiempo y siempre a tiempo Y a sabiduría gobierna el mundo y cuya bondad adorna en vidas Los fueros de los ángeles que han dado Se me tiraste en medio de mi vida Todos los astros del río te caen Observando en su contigo movimiento Las bellas que tú les has impuesto Todos los redomidos, salgas con la voz Proclaman tu santo Y con el corazón, los soldados y con su vida Te aclaman que nos diablos También nosotros tu pueblo santo Unidos en este lugar con ánimo festivo Anseamos unir nuestras voces Al concierto universal de la creación Que a fin de que nuestro himno de alabanza Suba bastante a mente hasta tu majestad Te presentamos este órgano Hecho completamente nuevo Para que lo bendigas Y para que con su ayuda Unamos armónicamente nuestras voces Alcantar tus alabanzas Y presentarte nuestros deseos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Bueno, pues por fin ya lo tenemos aquí Porque yo no voy a decir muchas palabras Porque yo tengo que decir muchas notas Pero pocas palabras Estoy feliz de que por fin este proyecto Ha llegado a su fin y a su principio Como decíamos antes Para que sea El foco de músicas alrededor de este órgano Solamente decidos Un capítulo que ahora defendemos Al pueblo de Casca Lo comentábamos antes Con un amigo De invitación de Zaragoza Lo que apunta Que esto es un hito Absolutamente Algo nuevo Completamente En el mundo En el mundo de terror Que un pueblo entero Haya conseguido Tener este instrumento Y que sea Dentro de ese agradecimiento A vosotros A todos Os agradezco inmensamente El esfuerzo Que habéis hecho Hablaban del almamate Porque yo soy una segunda almamate La primera almamate Es un queridísimo amigo Miguel Caballón Que sin él Seguramente esto no hay Ese sí No cabe duda Y gracias También Como no Porque Si todo esto es el tiempo Siente A la Casa Orgarera De Carlos Álvarez Tenemos Un representante De la Casa Sofrido de Carlos Álvarez David Álvarez Para quien Pido también Un enorme aplauso Bien Y yo No voy a entreteneos más Con palabras Vamos Al derecho De presentar El órgano Con música Os haré Una breve Explicación De las obras Que van a ir En el programa Para que sepáis exactamente Que es lo que va a pasar En este magnífico instrumento Gracias Aplausos Si Bien Voy a explicaros un poquitín Simplemente Para hacer Una referencia A las tres primeras obras Que lo tenéis Con vosotros Que es un Cono tercero Seguramente No sé si todos Pero muchos de vosotros Iréis a ver La película Emocionante La película Por otra parte De la visión Los jesuitas En las reacciones Detuvieron Sobre todo En Paraguay Hicieron una labor Fantástica Pero hicieron una labor Fantástica Porque Comenzaron A enseñar A los nativos La música Ese fue El principio De Toda Una Magnífica Labor Que hicieron Estas metas En aquel momento Bueno Pues Parte de esas músicas De esas músicas Compuestas Por Por Españoles Y en muchas ocasiones Por otros Por otros músicos Que es la que vamos a escuchar aquí Que son pequeñas Pequeñas obras Pequeñas Obras Que Dicen exactamente De lo que Se compuso En aquel momento Pasaremos después En el segundo Término A un tiento Partido Tiento Era una reforma musical Era una reforma musical Que utilizaban O que se utilizaba aquí En España Para indicar Para dar un título A las A las piezas Que se hacían Y aquí Es un tiento partido De mano derecha De a medio De los Son Estos órganos Este órgano Como todos Los órganos españoles Y todos los órganos Orgoleses Está partido En dos Muitares La mitad De De los Sopranos La mitad De los agudos De los Amigos agudos Y la mitad De los Sobidimigrados Esto hace Que podamos Destacar En algún momento